Hola, bienvenidos de nuevo a su canal para creer, soy Malik240586, una semana más, un vídeo más y como pudiste apreciar en el título de aquí abajo, en esta sección de literatura LGBTI del canal, te muestro, te presento, del editorial Tuskets, Gay Gigante, una historia sobre el miedo, editado por Tuskets, como dije, y escrito por Gabriel Evansperger, esta preciosidad que tenemos aquí, este monstruo de color rosado, nos trae justamente la historia autobiográfica de este autor, trasladada justamente a novela gráfica, unas ilustraciones y unas imágenes estrambóticas, divertidas, cargadas de humor negro, donde justamente nos trae la sociedad, las ideologías de los años 90, vean qué creatividad, qué manera de narrar de este señorón, ¿vale? ¿Para qué leer Gay Gigante? Por cuatro razones, una, te describe, te plasma, te muestra de la manera más idónea la sociedad de los años 90, su cuestión sociopolítica, su cuestión cultural, qué ropa se usaba, qué coches circulaban por las calles, qué es lo que estaba bien, qué es lo que estaba mal, las ideologías acerca de la homosexualidad. Nos muestra justamente desde la perspectiva de un niño que se siente extraño porque le gustan las muñecas y el color rosa y cantar canciones de Yuri y Amanda Miguel, hasta su etapa adulta que siente que todo mundo lo ve, que todos los ojos están a sus espaldas cada vez que sale con su pareja, cada vez que pone la música en su coche, cada vez que se pone a hablar con su jefa. Parece ser que este hombre es un gay gigante que todo mundo está viendo para criticarlo. Es extraordinaria esa analogía que pone en el título de esta novela. La tercera razón, las referencias musicales, las referencias en series. Es realmente exquisito. Este hombre ve Grey y yo también veía a Grey. Ver a Cristina Jan y a Meredith Grey en estas páginas rosadas fue de ¡Ay! ¿Ves la misma serie que yo? Ya somos hermanos indiscutiblemente. Y tú dices, ¿qué manera de fraternizar? Es una historia que puede ser bastante lúdica, bastante creativa y hasta un tanto interactiva con el lector, ya que vas a llegar en momentos de la trama donde te van a poner un karaoke o donde te van a decir que este personaje estaba viendo tal evento. Y tú lo puedes buscar en internet, puedes buscar en YouTube la canción y cantar con ese personaje y que tú dices, güey, qué genialidad. Muy, muy, muy acertado por parte de Gabriel Evansberger. Y te muestra perfectamente definido ese preámbulo. Del niño que se siente extraño, al adolescente que se está explorando y al adulto que se siente solo. Muy bien, Gabriel. Perfectamente. Puntos negativos que le encontré a gay gigante. Está muy cargado de estereotipos de las novelas LGBTI en donde el personaje gay es de esta manera o está estructurado de esta forma. Donde el mensaje es muy reiterativo siempre que pues acéptate a ti mismo, sé cómo tú eres. Yo sentí que el final de la novela o el final de esta historia es muy abierto. Sin embargo, el autor te da una fotografía al final que va a hacer que tú te imagines o tú crees justamente el desarrollo de donde se quedó hasta el momento de su vida. Que tú dices, bueno, te está dejando que seas creativo, pero lo sentí un poco desangelado. Y había momentos entre los capítulos que redundaba bastante y tú decías, no me estás aportando nada diferente a tu historia de vida personal. Siento que pues es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y no veía estos momentos álgidos dentro de la trama, ¿no? Y sentía en ocasiones que la trama se tambaleaba, ¿ok? Por esa razón le puse tres estrellas en Goodreads o un ocho de calificación, ¿vale? Otro de los detalles que me encantó de Gay Gigante, y eso sí se los quiero mostrar, se los quiero explicar. En esta época apenas estaba el uso del internet, imagínense. Y entonces nuestro protagonista estaba apenas adentrándose en estas circunstancias de las redes, los chats eróticos, conocer personas de su misma edad, con las mismas preferencias sexuales, que tú dices, wow, qué genialidad. Algo que también me encanta de Gay Gigante, que lo extraño de este mundo no son las diferencias, no son las preferencias sexuales, sino que todavía tenemos las mismas ideologías, las mismas vendas de los ojos que tenían los seres humanos en los años 90. Si vemos justamente, y yo hice el experimento social, de una persona que está leyendo este título, así gigantesco, Gay Gigante en transporte público, toda la gente se te queda viendo, o toda la gente se voltea a ver qué título está en tus manos y cuando leen la palabra Gay, se quedan así de, Dios, ese tipo es homosexual, Dios mío, aléjate, apártate. Imagínense, todavía tenemos esa cultura de lo extraño, de lo extravagante, de alejarnos de la diferencia. Entonces, Gabriel Lebensperger sabe perfectamente jugar con esa sátira, con esa ideología, con esos pensamientos todavía actuales en esta adaptación de su autobiografía en novela gráfica. Muy recomendable para las personas que están iniciando dentro de la literatura LGBTTI, sobre todo la literatura gay, y sobre todo también en historias de corte autobiográfico o novelas gráficas. Créanme que este libro te va a sacar momentos bastante, bastante chistosos, te van a sacar una carcajada, te van a sacar una sonrisa, porque tú dices, sí, así me ha pasado en ocasiones, ¿vale? Algo que también me encanta, cómo juega con el lector, porque si tú te das cuenta, hasta trae una otra portada, donde dice, camuflaje para homosexuales, para que puedas pasar desapercibido entre los heterosexuales y dices, fatídico, pero genial, fatídico, pero genial, muy, muy, muy chispeante tiene esta novela, tiene, tiene chispa, tiene magia, tiene ángel gay gigante de Gabriel Lebensperger. Y pues bueno, ¿de qué va? Pues es la historia de Gabriel, que te muestra justamente que desde niño se sentía extraño, se sentía raro, sentía que todo mundo lo observaba, pues justamente se sentía gigante, ya que no pasaba desapercibido en su escuela y en su familia, hasta que pues empezó a dar cuenta que le gustaban los chicos, el acceso a internet en esta parte adolescente, sus primeros besos, sus primeras caricias, el despertar sexual, te muestra justamente cómo conoce la masturbación, que tú dices, wow, genial, y justamente esa etapa adulta, cómo es lidiar con jefes, cómo es lidiar con la soledad, de no encontrar novio, que todos tus exnovios son unos patanes, desgraciados, rameros y veracundos escandiles, que acerca pues que en ocasiones son bastante promiscuos, cómo se come una pizza, cómo se queda viendo Netflix o viendo las series estando solo con su soledad, literalmente dada la redundancia, y te muestra justamente hasta el dibujo con él y su soledad, que es, es fascinante, se los juro, es, es extraordinario. Vean, aquí está hablando con su soledad, no sé si se puede apreciar, ahí está la soledad y él, es, es que es genial, es genial, es genial, y hasta las caras de, ah, yo otra vez fútbol. Hay reacciones dentro de la novela que muchos la hemos hecho, entonces, te vas a sentir con una fraternidad, vas a sentir que estás conociendo a un amigo cuando estés leyendo Gay Gigante, ¿vale? 8 de calificación, 3 estrellas en Goodreads, se las recomiendo bastante, y espero les haya gustado esta nueva reseña, se despide ustedes Juan Carlos, el administrador de Para Qué Leer, hasta la próxima, y adiós.